En el sector del barrio Las Américas, una problemática que una vez fue catalogada como de naranja ha evolucionado peligrosamente a rojo a medida que los residuos sólidos se acumulan en las calles, generando regros de basuras que afectan la calidad de vida de los residentes. A pesar de contar con contenedores destinados para la disposición de los residuos, la presencia de habitantes de calle y animales en la zona ha complicado significativamente la gestión de los desechos. Los contenedores de basuras originalmente instalados con la intención de mantener limpio y ordenado el barrio se han vuelto insuficientes para hacer frente a la creciente cantidad de residuos generados por los residentes y comercios locales. El problema se agrava con la presencia de los habitantes de calle, quienes a menudo revuelven los contenedores en búsqueda de objetos de valor y de alimentos, dejando los desperdicios esparcidos por las calles. Bueno, es una problemática que se ha venido presentando día a día con el tema de la parte de los habitantes de calle, en cual pues llegan, hacen y deshacen con la basura por buscar un poco de reciclaje. Se ha venido hablando también con los vecinos para que por favor echen los residuos dentro del tanque para evitar los malos olores, los roedores, los perros. La verdad eso genera malos olores, no lo podemos evitar. Pero también hay una problemática que ahora los restaurantes de los alrededores nos están desechando los desechos que ellos generan en el transcurso de sus labores en nuestro espacio. Por la toma que ustedes pudieron hacer, se evidencia que no está entre la parte del condominio, está alrededor del autolabajo. ¿Pasa en los perros? Correcto. Los habitantes de calle también, para poderse comer cualquier desecho, se pueden evidenciar y pueden preguntarle a cualquier habitante de la torre, propietario, inquilino, que ellos son conocedores. Se han colocado candados, de todo lo posible se ha hecho y sigue la problemática. Entonces, ¿cuál es la problemática? En fin, de que por ejemplo, ya que ustedes tomaron la toma, ustedes se puedan dirigir hacia los locales y que hagan alguna gestión para que es correcta o que da salga la intervención. Los líderes comunitarios han instado a las autoridades locales a tomar medidas urgentes para abordar esta problemática. Entre las soluciones propuestas se encuentran la instalación de más contenedores de basura, la educación a la comunidad sobre la importancia de mantener la higiene y el uso adecuado de los contenedores.